¿Qué es el valor de los recursos del planeta? Desde la cooperación aportamos para conseguir un mundo más justo y más sostenible. Un mundo en el que todos y todas tengan las oportunidades para desarrollar sus capacidades y para alcanzar sus metas. Los cooperantes no hacemos más que trasladar la solidaridad de la sociedad, en este caso la española y la andaluza, con las personas, con los territorios y con los países más desfavorecidos. Mi nombre es Raúl Muñoz, trabajo para la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Centroamérica.